Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En esa calma en la región michoacana de Tierra Caliente, este día integrantes de los grupos de autodefensa incrementaron su presencia en Parácuaro y mantienen retenidos a 11 policías municipales. Este es el panorama que se vive en ese lugar de Michoacán. Este martes no se han registrado bloqueos carreteros en la región de la Tierra Caliente, tampoco se reportan enfrentamientos. A cuatro días de que los grupos de autodefensa ingresaron a la cabecera municipal de Parácuaro, reforzaron su presencia en la localidad. El ejército mexicano mantiene un puesto de revisión en la carretera Cuatro Caminos a Patsingán, frente a la comunidad El Ceñidor. Solo se han visto patrullas de la Policía Federal en Parácuaro, cerca de donde tienen instaladas sus barricadas los civiles armados. La alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas, aseguró que los integrantes de los grupos armados no pertenecen al pueblo, por lo que consideró injusto que las corporaciones federales no los desarmen y retiren de la zona. Entonces lo que la gente del pueblo quiere es paz y tranquilidad en la cabecera municipal. Ahorita no la tenemos, es pura gente armada que no conocemos. Entonces lo que el pueblo quiere es que el gobierno haga algo, porque no tenemos gobierno, no tenemos presencia del ejército ni de las fuerzas federales. Los 11 elementos de la policía municipal permanecen retenidos por los comunitarios, mientras 29 elementos más de la corporación local se mantienen fuera de funciones. Oiga, yo tengo 40 elementos, de los 40 elementos me tienen 11 detenidos. Y las armas las tiene ahorita el gobierno del estado. Si ellos, ¿cómo se van a poner 11 policías, 40 policías con ellos? Nunca. Con las armas que ellos traen. Ciudadanos de la localidad inconformes por la llegada de las autodefensas a Parácuaro, se dicen dispuestos a enfrentarse con los comunitarios con tal de que abandonen el pueblo. Pero que traigan gabiernos para ir a sacarlos. ¿Qué queremos? Que queremos unos 30 carros para ir a sacarlos a la chingada. Y nos vamos con ustedes. Y nos vamos a ir con ustedes y nos van a prestar el control del municipio. No están haciendo nada, es una injusticia. La gente del pueblo de Parácuaro está espantada. Que basta ya, es una injusticia. Con información de Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.